¿Cuáles son las tendencias económicas? ¿Cuáles son las tendencias económicas? ¿Cuáles son las tendencias económicas? con equipos de alto desempeño es un elemento clave para que las empresas tengan posibilidades de competir. Esto lleva a que estén planteando también nuevas estrategias, fomentar también el comportamiento ético de todos los miembros de la organización, no es algo que escapa y que se hace porque uno cree que lo tiene que hacer o porque quiere cuidarse de estar expuesto a algún problema en la reputación. El comportamiento ético permite alinear y predecir cómo va a ser el comportamiento organizacional y cuando las empresas comienzan a crecer es la base más importante de autocontrol que tiene una empresa con lo cual esos retos que hoy prácticamente se imponen hacen que los empresarios digan bueno, ¿por dónde pasa la sustentabilidad y por dónde pasa la competitividad? ¿qué tengo que hacer? ¿qué pongo en mi agenda? ¿qué tengo que escribir mañana para empezar a bajar a mis mandos medios o para empezar a hacer gestión dentro de la empresa? Es ahí que siempre hemos encontrado en Nadeo una oportunidad para poder diferenciarnos de prestar algo que en la mayoría de los casos solamente lo quieren resolver ofreciendo un reporte de sustentabilidad. El reporte es fantástico si lo utilizamos como herramienta de gestión. Nosotros lo que percibimos es que los empresarios están entendiendo por un lado que el tema es importante pero por otro lado se quedan en la diaria y no tienen cómo llevar con elementos concretos, con herramientas concretas esos temas a la diaria del negocio. Yo lo que he notado en algunas empresas es que tienen su gestión económico-financiera, llevan indicadores, incluso muchas desarrollan el balance score, el cuadro del mando integral, hacen reporting económico-financiero, de hecho es uno de los fuertes que más trabajamos, pero cuando les hablamos de sustentabilidad piensan que tienen que armar algo aparte. Creo que lo más importante acá es entender que si no se potencian los procesos y no se juntan, no se hacen sinergias, al trabajar como compartimento estanco no se puede llevar esto de una manera estratégica. Entonces, donde hay que apuntar es en el modelo de negocio. ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Con qué herramientas me dice ese modelo de negocio? ¿Y cómo integro todos los aspectos? No son aspectos en paralelo. No puede ir la competitividad por un lado y tratar de obtener ventajas competitivas y llegar a los mercados y desarrollar procesos operativos eficientes y hablar de sustentabilidad en un capítulo aparte. Por eso hablamos de que pasar de estas organizaciones tradicionales, jerárquicas, piramidales, hoy estamos hablando de que una organización moderna es aquella que lleva equipos de trabajo, liderazgos participativos, equipos de alto desempeño, que están buscando proactivamente entender hacia dónde se está moviendo el mercado y hacia dónde se están generando estas tendencias para tener una respuesta estratégica, no solamente una respuesta que nosotros le llamamos de tipo reactiva, sino tener un desafío por delante que también estimule y que motive al personal dentro de la empresa. ¡Gracias!